La llevamos mucho tiempo juntos Nunca habría llegado aquí sin vos Gracias por formar parte de nuestra familia No me arrepiento de nada Me pongo sentimental Pensando en cada momento que hemos vivido juntos Lo tengo todo No podría pedir más Han pasado tantos años Y seguís ahí a mi lado Respira, baila, canta y llora Eso es parte de la vida Vamos a disfrutarla Si no me sigues, suscríbete Una amiga aquí siempre vas a tener Espero lo recuerdes Porque lo nuestro es especial Solo quiero lo mejor para vos Juntos vamos a llegar lejos Nunca olvides que los quiero con todo Me pongo sentimental Pensando en cada momento que hemos vivido juntos Lo tengo todo No podría pedir más Han pasado tantos años Y seguís ahí a mi lado Y seguís ahí a mi lado Respira, baila, canta y llora Eso es parte de la vida Vamos a disfrutarla Vos me has dado Vos me has dado todo y más Lo tengo todo Lo tengo todo No podría pedir más Han pasado tantos años Y seguís ahí a mi lado Respira, baila, canta y llora Eso es parte de la vida Vamos a disfrutarla Lo tengo todo No podría pedir más Han pasado tantos años Y seguís ahí a mi lado Respira, baila, canta y llora Eso es parte de la vida Vamos a disfrutarla Gracias Gracias